¿Gabriel Soto desprecia a Irina Baeva? La historia de amor de Irina Baeva con Gabriel Soto, es una de las historias más polémicas y una de las relaciones que no ha tenido la empatía del público mexicano, por estar envuelta en traiciones y desengaños. Desde el 2017, que se descubrió la separación física de Gabriel y Geraldine, la actriz rusa era muy efusiva con los mensajes de las publicaciones a Gabriel Soto y siempre la acompañaba de algunos emoticones, y uno en particular que llamó la atención es un conejito, donde la prensa descubrió que ella le decía a Gabriel Conejito, por cariño. Al confrontar a la actriz del por qué le decía así, ella comentó que lo hacía de cariño, que eso había surgido a partir de una broma, que nació en la obra de teatro en la que trabajaron juntos en el 2016. Eso salió de la obra de teatro que hicimos juntos, es una broma, no existe nada más, añadió. Irina, en todos los mensajes que enviaba por sus redes sociales al actor, no le escribía la palabra conejito. Sin embargo, colocaba varios emoticones haciendo referencia de ello, dándole me gusta a todas las publicaciones. También durante la época de Pascua, compartió una imagen por sus redes sociales haciendo alusión a un conejo de peluche grande, donde escribió Ya yo encontré Mikrolik, que en ruso significa conejo. Lo que llama la atención, es que después de su divorcio, a Gabriel se le muestra muy apático y poco interesado, en hacer esa interacción en las publicaciones con la actriz rusa. Por lo que se ha visto, son pocos los mensajes y me gustas que les ha dado a sus éxitos. ¿La estará despreciando? Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. ¡Gracias!